Bienvenida a mi casa otra vez, vos y yo ¿Cuál sillón se te antoja, el rojo o el azul? Yo le sugeriría Que se tome el día Ya sé que ya te han dicho que yo tengo mis caprichos y quién no Déjame te aclaro que la gente con descaro me suele interpretar No entienden que albergó Mujer y ego Que me perdone la señora hipocresía y su hijo el rencor Hay una bandera en un inmenso barco que dice Yo Yo Cada día enfrento una apuesta que me invento que pueda ganar Yo elegí la clave Yo borjé mi llave Mi biblioteca la hice yo Entro cuando quiera Salgo cuando pueda Libérese de ropa Libérese de ropas Señorita rey de copas Le enseño Mi alcoba Usted es mi trofeo al que no llegan los feos Y quiero exhibir A ver si al fin todos Se arrodillan ante mí Se arrodillan ante mí Yo 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 Mujer y ego Mujer y ego Mujer y ego